El partido es el momento para el campeonato, va a ser impresionante. No te pongas nervioso, tranquilo. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Pueden ganar mañana. ¿Quién? Poca, puede ganar. Puede ganar, puede perder, digamos. Ojalá que gane. No, puede ganar. Ponle un poquito de pimienta. Digo, pues no te pongas nervioso. ¿Tú qué preferís, llegar a la última fecha así, arriba, o llegar a la última fecha corriendo de atrás? No, arriba. Arriba. Absurdo lo tuyo. No, viste que algunos equipos cuando tienen que definir después les pesa. Bueno, muy bien. Dale. Bueno, ya está. No, por favor, no. Ya está. Pobrecito. ¿Querés pasarla bien? Lo que pasa, ¿sabés qué pasa, Pablo? Que vos primero apostaste por estudiante, perdió estudiante. Importaste por River, perdió. Estabas apostando por Boca y me parece que podés llegar a perder. Vamos a ver qué pasa. Todo mal. Para mí tiene un chamán. Me gusta porque vos querés pasarla bien, girás tu silla para este lado y listo. Y acá hay música. La falta de profesionalismo. Acá hay música, Marce. Sí. Los Rollins van a sacar un disco. Qué bueno. Después de 20, casi 20.